Y un saludo para toda mi gente chilenera de Oaxaca y Guerrero ¡Las Estrellas del Coro! Y en el violincito, Don Aki López Y en el violincito, Don Aki López Y en salud especial hasta Carolina del Norte ¡Y baile de mi gente! ¡Y baile de mi gente! Y en el violincito, Don Aki López 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 Y en el violincito, Don Aki López